En horas de la mañana se realizó el control de detención del imputado Gary Valenzuela Ramos por el delito de lo que en principio vamos a calificar como un homicidio respecto de la víctima Norma Vázquez. Estamos recopilando antecedentes relacionados con autopsia, declaraciones de testigos y otras diligencias que vamos a mantener mayormente en reserva por el momento y que buscan establecer la calificación jurídica correcta. El miércoles 26 de agosto será la audiencia de formalización donde vamos a presentar todos los antecedentes ante el Tribunal de Garantía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.